Para agregar sonido a un formulario de Visual Basic, hacemos los siguientes pasos. Voy a buscar un proyecto de un compañero tuyo. Para que no aparezca. Normalmente vengo acá, me voy a componentes. En la primera opción que se llama Controles, me bajo al final y selecciono el Windows Media Player. Aplico y cierro. Ya me queda el icono del Windows Media Player aquí en la barra de herramientas. Le doy doble clic, me aparece el control. Entonces le voy a minimizar bastante para que no me... A pesar de que esto no me va a estorbar porque yo le puedo ocultar, ¿no? Le puedo poner donde quiera y en el Windows Media Player escojo Visible y le pongo False. Le voy a dejar en True para que le veas. Si le pongo True, se ve. Pero si le pongo el Windows Media Player, vengo otra vez. Le selecciono y le voy a poner en Visible, le voy a poner False. Si le pongo el False, ya no me aparece. Ya no se le ve. Entonces la opción... El señal en Windows Media Player. Y en Visible está False. La siguiente cuestión que tengo que hacer es en la opción, en la propiedad URL del Windows Media Player. Aquí le voy a poner el link de la canción que yo quiero que se ejecute. Entonces tengo mi carpeta. Aquí tengo una canción. Voy a buscarme otra de pronto. Bueno, voy a poner la canción de la Karen. Y aquí tengo una canción. Si, entonces lo que había hecho era me voy a la URL, la propiedad del Windows Media Player. Busco donde está la canción. Le doy... Regresate. Vengo aquí donde está la canción. Y en esta barra. Le doy clic en una parte en blanco. Y se selecciona todo el código URL. Voy a copiar. Aquí en el código URL únicamente me aparece hasta el lugar de la carpeta contenedora. Me falta poner el nombre de la canción. Entonces le voy a dar un clic aquí. Y voy a seleccionar toda la canción junto con la extensión que es mp3. Voy a copiarme ese nombre de la canción. Y bien, ok. Lo voy a poner al final. Con un backslash. Y voy a pegarle el nombre de la canción. Es decir, le doy todo el URL de la canción. Y está listo. Está entonces visible, false. Y el URL le puse todo el path. Todo el camino de la canción. Para ponerle el camino de la canción. Primero seleccionaba la parte superior de la carpeta contenedora de la canción. Este URL le copio. Control C. Me vengo a propiedades URL. Le pego. Control V. Luego le pongo el backslash. Y me voy a la canción. Y le selecciono el nombre de la canción. Selecciono todo. Control C. Y me regreso. Y como ya le puse backslash al final. No hay que olvidarse que hay que ponerle un backslash. Aquí. Aquí. Antes de... Aquí antes de pegarle el nombre. Y luego sí le pego el nombre. Una vez que está puesta el nombre de la canción. Y ya está listo. Entonces simplemente le doy play. Y la canción va a sonar. Todo el tiempo. Tengo que estar trabajando todito el rato. Y la canción va a sonar. No sé si es esto lo que quieres hacer. Listo. No sé si es eso lo que quieres hacer. Pero ya está. No sé si es eso lo que quieres hacer. No sé si es lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer es decir.